¿Qué es la Alianza Patriótica? Dependiendo de lo que pase en marzo. Es una alianza fuerte, sólida, en la que estamos dispuestos a ceder nuestro espacio. ¿La ausencia del Partido Liberal aquí en la Corte? Nunca se le convocó porque el Partido Liberal depende mucho del Partido Nacional. Una parte de ellos. Pero se busca una alianza, pero cada quien tiene intereses. Y el ego predomina según que el presidente del Congreso. ¿De Xiomara, de Narrala, de quién? Así dice el presidente del Congreso. Pero él dice eso para que la gente piense otra cosa. Yo no tengo ni un problema. Vamos a repartirnos. Nos vamos a repartir los puestos, los ministerios, los designados a la presidencia y la presidencia. Para que sea un gobierno de unidad, de verdadera unidad. ¿Estás seguro que solo así le ganan a Juan Orlando? No, a Juan Orlando no. Al fraude de Juan Orlando. A Juan Orlando solo yo le gano en la cancha que quieras, a la hora que quieras, como quieras, con la pelota que quiera. Le gano. El problema es que él tiene comprada a la gente. Él tiene 400 mil personas compradas para votar. Y le paga con pisto mío, tuyo y de los que me están viendo por tele. ¿Cómo ha observado el voto disidente del presidente del Tribunal Supremo Electoral? Eso también es de compadre hablado. Para no quedar mal con el Partido Liberal, porque el socio natural del Partido Nacional es el Partido Liberal. Entonces le ordenaron a este muchacho Erick que votara en contra, porque no necesitaban los tres votos. Para que no se mire como una aplanadora. Usted no cree en nadie, pues. No, yo sí creo. Creo en la democracia. ¿En cuál democracia? En la democracia de un partido. Gracias.